Y de nuevo, el silencio invadió todas las casas de Italia. Sobre el campo, Lautaro miraba hacia el suelo con los brazos en jarra. No era una simple imagen de derrota, era como si el peso del mundo hubiese caído en su espalda. En sus ojos, como los de algún otro, podía verse la tristeza infinita. Lautaro levantaba la cabeza como buscando un consuelo imposible de encontrar entre todas las caras tristes de la grada. Esa noche, el fútbol nos demostró la valiosa lección de que los sueños son todavía más frágiles que el tiempo. Y es que hacía no mucho, habíamos visto antes otra imagen igual de desoladora en una final europea. Dybala, con los ojos mojados y el corazón roto, también tuvo que contemplar cómo la gloria se esfumaba ante él. Llorando desconsolado como un niño al que le acababan de quitar la pelota en un año en el que en las tres finales europeas el perdedor ha sido siempre un equipo italiano, cobra más fuerza que nunca la frase. El silencio invadió todas las casas de Italia.